La palabra es la diputada Ana Carrizo. Gracias, señor Presidente. La verdad es decir que siento un enorme orgullo de pertenecer a Evolución Radical, como dijo el diputado Martín Lustó y Teresita Villavicencio. Nosotros, los integrantes de este bloque, defendimos, argumentamos y vamos a votar a favor de la legalización del aborto en Argentina. Tenía mis dudas de si hablar o no, creo que se dijo todo, algunos lo han dicho muy bien, mucho mejor de lo que lo podría decir yo. Simplemente compartir cuatro reflexiones con mis colegas, después de diez horas de debate, de las cosas que he escuchado y que la verdad me sorprenden en algunos casos y en otros me molestan. Lo primero, se ha dicho que hoy es un día histórico y es verdad, hoy es un día histórico en la Argentina, es la primera vez que debatimos un tema que fue tabú en la política argentina. Tan tabú fue que en el único debate presidencial que se realizó en el país desde 34 años de democracia, ese tema fue expresamente excluido en el debate presidencial. No supimos, no quisimos, nadie quiso incluirlo. Es un hecho histórico hoy debatirlo, pero también ser conscientes de que no tenemos que ser poco ambiciosos. Llegar a debatirlo no es una conquista, la audacia es poder aprobarlo. Este debate me hace acordar al debate que tuvimos en junio de 2016, cuando obtuvimos la primera sanción, la media sanción de la paridad en el Congreso. Ese día como hoy, mujeres, adolescentes y niñas de Argentina estaban autoconvocadas en la plaza. La palabra de hoy es vigilia, una palabra muy católica para una ley muy secular. Vigilia, ¿qué quiere decir? Intensidad. La adrenalina de estar despierto, de estar despierto con velas, en velas. Las mujeres sabemos esperar, pero se equivocan los diputados que estamos hoy aquí si creemos que solamente hacemos historia debatiendo. Si eso es así, no va a ser esta la historia que construyamos. La historia la van a construir quienes están ahí afuera, construyendo un blindaje social, un blindaje social que va a permitir escrutar el modo en que votemos. Eso es lo que está en juego hoy. No exaltar el haber llegado acá, sino poder tener la audacia de aprobar esa ley. Segunda cuestión, se habló aquí de las mujeres pobres y eso tiene que ver con paridad. Se habló de las mujeres pobres de Argentina. Si las han interpretado, se ha dicho que las mujeres pobres de Argentina tienen dignidad cuando son madres. La verdad no lo sabemos. Y no lo sabemos porque el cupo en la Argentina, y eso es una evidencia, no una intuición, llevó a las mujeres argentinas de clase media y clase alta al Congreso Nacional. No hay mujeres pobres en las bancas del Congreso Nacional. No están acá. Por supuesto que es por ellas. No las tenemos que seguir interpretando. El desafío de la paridad es que no solamente llegue un feminismo con sesgo y conciencia de clase. Necesitamos que ellas se representen a sí mismas. Hoy esperan en la plaza, pero no están en estas bancas. El desafío de la paridad no es más mujeres sin políticas para las mujeres argentinas. El desafío de la paridad es que todas las mujeres, las pobres, las de clase media, las de clase alta, puedan decir que tenemos y producimos políticas para las mujeres argentinas. Tal fue así que ni una menos es la historia de esa ausencia, de esa falta de representatividad. Mujeres en el Congreso, pero sin políticas para las mujeres argentinas. No crean que esas mujeres que se autoconvocaron, lideradas por periodistas, se van a silenciar si esta ley no se aprueba acá. Tercero, se habló de adopción. La verdad que molesta que se crea que la adopción es un acto de caridad. Mucho más que se crea que la adopción puede ser acaso un acto de coacción. Miren, cuando yo escucho, incluso de mujeres, decir eso, que quieren legalizar la adopción desde el vientre, me asusta. Asusta a los adultos y asustaría a cualquier niño que escuche eso. Asustaría a los niños, porque la adopción es una construcción filial, es una elección, es libertad. No es coacción, no es tortura, no es necesidad en el sentido de una coacción. Finalmente, se habló de federalismo. A mí me sorprende porque la Constitución debe haber sido una de las palabras más nombradas, tanto por quienes están a favor como por quienes están en contra. Y saben qué, los 257 que estamos acá, juramos por la Constitución Nacional. Pero saben qué juramos? Que nosotros no representamos a ninguna provincia argentina. Somos diputados de la Nación. Representamos lo que tenemos en común, no lo que nos hace distinto. Primero argentinos, después porteños, después tucumanos, después riojanos. Miren, el federalismo no da derechos a rogarse representatividades que el Congreso no otorga. Y aquí hay una gran reflexión que quiero compartir con ustedes. Algunos de nuestros colegas de sus provincias han venido a decir acá que representan esos pueblos. Algunos realmente tienen un dilema. Los hemos compartido, lo hemos hablado. Sienten un dilema, una cuestión de valoración, de conciencia. Pero hay otros, y todos lo sabemos, y tenemos que sincerarnos, somos políticos. Hay otros que dicen, yo lo votaría, pero pierdo votos, tengo un costo político. Y yo les pregunto a ustedes, cuántos votos sale la vida de mujeres, de niñas y de madres reales. ¿Cuántos votos cuesta una vida de una persona? ¿Saben qué? A ellos, sean radicales, sean peronistas, sean de cualquier provincia, les digo lo que aprendí cuando decidí ser radical. Como dijo Erigoyen, que se pierdan mil provincias, pero la vida es un derecho. Y los derechos no tienen costo ni tienen precio. Esperemos que se apruebe. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.